... ...esferas de yogur con frutas y frutos secos y mousse de vainilla... ...esos son los retos que tienen sobre la mesa estos pequeños chefs... ...que participan en un campus de verano especial... ...esta semana les toca acercarse a la cocina de vanguardia... ...pero lo hacen desde el punto de vista de la nutrición... ...en esta habitación saludable. "...llevar la educación nutricional a la mesa... ...un enfoque interesante que a los padres les pudiera resultar atractivo... ...y a los niños les entretuviese ¿no?... "...que aprendan un poco pues que no todo nace en el supermercado... ...sino que en casa también podemos hacer un amur, podemos hacer un yogur". Y es que los profesores no son cocineros, son nutricionistas... ...por lo que además de enseñarles a preparar estos platos... ...les están enseñando a comer sano. Hoy les ha tocado la cocina molecular... ...pero también tienen la oportunidad de conocer la cocina internacional... ...o la repostería saludable y creativa. "...todo lo que toquen ellos con sus manos... ...que sean capaces de ellos de hacerlo... ...les va a despertar su interés... ...y entonces pues eso, tenemos mucho trabajo andado para un futuro". "...cómo hacer cocina molecular... ...les estamos explicando pues que la cocina son... ...la cocina es química". Lo que más llama la atención de los participantes... ...son las gelatinas y las esferificaciones. "...cómo hacemos las esferas... ...cómo las sumergimos en ese líquido... ...¿cómo se llamaba?" "...hacer las bolitas". "...el aleginato, chocolate, avena y canela... ...y también manzana". Y con todos estos ingredientes dentro de estas esferas... ...¿a quién no le apetece llevárselas a la boca? "...no estamos entera a la boca... ...y nada a mitad pero... ...ahí sale... ...me paga, ¿tele la mano? ...no te lo puse... ...no te lo puse... ...no te lo puse... ...no te lo puse...